a lo que quiero hacer por Culiacán, ya les platiqué gran parte lo que pude hacer en un año 15 días y bueno, me faltó tiempo para decir realmente todos los sectores y todas las oportunidades que tiene Culiacán sin duda la gran mayoría de ellas las pudimos exponer el día de ayer pero bueno, tenemos que seguir haciendo este gran esfuerzo de seguir en todas las colonias, en las sindicaturas de seguir en los foros como el de ahorita, con los colegios de profesionistas, con el sector productivo con los maestros, con los estudiantes, con los jóvenes que realmente están esperando una oportunidad y que tenemos que platicarles qué es lo que viene para Culiacán ahora con el futuro de que Culiacán pueda ser una ciudad industrial que realmente tenemos que estar preparados, que tenemos que modificar planes de estudio en las universidades para que realmente esté el más ad hoc de la industria que viene para Culiacán ahorita ya